Los mariachis en mi país Cuando andas pidiendo Halloween Oye Ray, ¿de qué te disfrazaste? Le vas a uno Cuando te hacen chamoy Un cigarrito Oye Pato, ¿puedo robar uno? Sí, agarra los que quieras Gracias, te quiero mucho Cuando vas a las pirámides Oigan, ¿ustedes sabían que aquí si usted aplaude en frente de la pirámide Parece que dice Teotihuacán? Escuchen Teotihuacán Cuando te la aplican El que se mueve es gay Los disfraces en mi escuela Cuando mi mamá hace tamales Echale más carne Echale más carne No, la verga, está bien cara ¿Qué más quieres, cabrón? Ah, no, pues que pinche carnita Que le echan poquita Echale más, echale más Le echan pura pinche una bola de masa Te hace No, no, no Cuando te jalan el cabello Cuando quieres unos taquitos Queremos taco win Queremos taco win Ay, qué perra Cuando se te olvida el niño Los dulces en mi colonia Eh, ¿quién fue el primero que se pasó de lanza? Ahí está checando Los dulces que me dieron Se pasaron de lanza, güey Me echaron dos rico pollo, güey Cuando le haces un altar a tu tía A mi tía le gustaba mucho el migajón De los bolillos Siempre se andaba peleando Por agarrar el migajón del bolillo Cuando llegan las chicas malas Se juntaron las chicas malas Malas de la rodilla Malas de las rimas Malas de la presión Mi papá arreglando cosas Pero no se preocupen Porque pienso arreglar esa tubería Inmediatamente después De que arregle la del gas Que se reventó Cuando papá le pegó con el pico Ay, no me gusta el paluche Cuando te encuentras al Grinch ¿Dónde lo visitan? ¿De la Ciudad de México? No, 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 no Cuando te dan tu calaverita Mira, lo que sea tu voluntad ¿Eh? ¿Una botella? Cuando ves la de Coco por primera vez Como cuando ves la película de Coco por primera vez Cuando te encuentras a Chucky No importa A donde vaya Chucky me encontrará Cuando eres fan de Shakira Cuando se pone raro el after Cuando dejan cantar a mi compa Cuando te compras un licuadito Ay, ahorita me compré un pequeño licuadito de Chava De Chava De Ruca De Morra De Chavita Cuando te adelantas a Navidad No, mamen Estos cabrones están peor que pinche Liverpool y Walmart, güey O sea, sigue habiendo fiestas de Halloween Y estos cabrones ya están en Navidad, hijos de su puta madre Cuando vas a una fiesta de Halloween Cuando le vas al Cruz Azul La Mujer Lagarto Toma su cuerpecito Y respírase del público Que la vino a ver Y a conocer Gracias y muy buenas noches La Mujer Lagarto Muy bien El disfraz de mi tía En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse Como una absoluta mujer suela Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía la regla de las mujeres suelas Así que aparecí vestida así Cuando te encuentras un pastel A huevo, güey No mames Qué rico Cuando tiran a tu abuelito Cuando te gusta Dragon Ball En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse Como una absoluta mujer suela Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía la regla de las mujeres suelas Así que aparecí vestida así Cuando sale mal el desfile Cuando te crees Nacho Libre Cuando es plan tranquilo Y cómo decirle que te amo Sin me preguntar Y yo le dije que no Y yo le dije que no Esa lorra arriba Cuando aprendes un trucazo Aguántame, güey Aguántame, güey Voy al baño Disfraces chidos Ey ¿Ahí alguien en el baño? No, sí La ángel La ángel Aguilar Cuando te pones filtros Miren, vean Qué fake Son los filtros Me vean El joker pisteando Soy el joker Y este es mi primer trago Cuando te encuentras a Jesus Cuando te compras una nieve Cuando ya huele a Navidad Contigo Tú eres dominado Cada que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie Más ponerte en esta tierra Que me hace soñar Cada vez que me besa Y me pone a temprar Los disfraces de mis amigos Y ahora niños A bailar Pero en tu canazo ¡Vale! Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu canazo Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu canazo Móévanse todos Móévanse todos Móévanse todos Y levanten los brazos Cuando te pones máscara Ah, perro, conejo ¿Dónde compraste esa máscara? Esa es mi cara Ah, arre, arre, arre Cuando te toca ser la Katrina Verga, ya me arrepentí de ser la Katrina No mames, pendejo Ya vamos a pasar, güey Cuando tienes sueños medio raros Mómedas con los sí Era igual Con la plata Con el negro de la mano Tremendísima plaza 100 libras De piel y hueso 40 kilos de suasa Y en la plaza Dos goles Que sin palabras Razona Razona Esperemos les haya gustado mucho este video Comenten aquí cuál fue su parte favorita Su disfraz favorito Razona Y como ya saben Pórtense bien Los ADN La, 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 la Los ADN